Cúcala, cúcala, chúcala Cúcala, que ella sale Ay, cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, que se hace Cúcala, 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 que ella baila B, ella baila Cúcala, 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 que ella h 장osa Está moderna Ay, no como te cuento Y sabe de todo Es un monumento Azul Cúscala, 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 cúscala Que ella espera como baila Cúscala, 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 cúscala Que ella goza Cúscala, ay, cúscala, cúscala, cúscala Que ella sabe Cúscala, 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 cúscala Que se hace Esta moderna Te juro, mi negrito, que no como te cuento Cúscala, 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 cúscala Que se lo juega, es un monumento ¡Esta es la azulada! Cúscala, cúscala, cúscala Que ella sabe bailar Cúscala, cúscala, cúscala Que esa negrona es linda, es un monumento Cúscala, cúscala, cúscala Que la insinuye a brillante a tu tiempo Cúscala, cúscala, cúscala Atácala, que ya que hay Atácala, cúscala, cúscala Ay, Cúscala, cúscala Ay, Cúscala, cúscala Ay, Cúscala, cúscala Oye, Cúscala, me que no, vaya A la cúscala, cúscala Esa negrona es linda, no como el cuento A la cúscala, cúscala Ay, se hace la tópeza, es un monumento Cúscala, cúscala, cúscala Cucala, 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 cucala La sanerona brinda un monumento Cucala, cucala, cucala Mírase y tú le hables ya te hago tiempo Cucala, cucala, cucala Hay el tejito en el pilón, pilón, pon Pon, pon, pon El tejito en el pilón Hay pero pon y pon, 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 pon Pon el tejito en el pilón, pilón, pon Pon, pon, pon El tejito en el pilón Pilón que anda y te camina ¿Cómo se va que no lo divina, divina? Pon, pon, pon El tejito en el pilón Pum, pon, pon Si, pala, pa, 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 pa Pa, 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 pa Pon, pon, pon El tejito en el pilón Pon, pon, pon El tejito en el pilón Yo le vi a esa verdad, le vi la cara severa Si me pagan digo como era porque yo le vi la cara severa Yo le vi a esa verdad, le vi la cara severa Acelera, acelera chico, acelera, acelero y toda la primera Yo le vi a esa verdad, le vi la cara severa Yo le vi a esa verdad, le vi la cara severa Otra moñita, otra moñita siquiera, le vi la cara severa ¡Guau!